Desde Yotoco, rey de los vientos, es un municipio donde la gente toda tiene arraigados los valores del respeto por las demás personas. Los yotocenses somos muy alegres. Mucha euforia, mucha alegría, mucho entusiasmo. No queremos que las celebraciones se conviertan en una tragedia. No queremos ver familias destruidas por un momento de irresponsabilidad. Estar en peligro las personas que queman la pólvora y también las personas que están alrededor. No más familias afectadas por la pólvora. No queremos más niños quemados. No más jóvenes lesionados con pólvora. No queremos más mascotas en peligro. Celebremos en familias sin pólvora. La meta para este año no es un quemado, es cero quemados. En Yotoco le decimos sí a la vida, no a la pólvora. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca.